Para los amigos que no me conocen... Hadasha. Hadasha. No, Hadasha. Hadasha. Yo estuve en la temporada pasada de Tengo Talento, mucho talento. ¿Sabes que te comiste una señora? Gracias. Gracias. Llegué hasta la final, amigos. El participante que queda eliminado es la más chiquita. Hadasha. Pues no me quedé en el grupo, pero la hice hasta la final, amigos. Hadasha. Qué pelazo, mujer. Hoy me lo voy a llevar solo. Es tu pelo natural, mami. Sí, mi pelazo. Es tu pelazo. Sí, amiga. No extensiones. Qué envidia de la buena, baby. Qué envidia de papel pigarse. Digo, para todas las mujeres. Sí, para todas las mujeres. ¿Quién eligió tu look hoy? Ah, pues otra vez de mi diseñador. Ya tengo yo. Es de Dash KB Bootsy. Está chido. Y pues yo dije, yo ya no quiero ser niña. Solo me pusieron más algodón. Más algodón. Te amo. Gracias. ¿Y qué vas a cantar, mami? Les voy a cantar Besos y Copas, amigo. ¿Y el muchacho que te gustaba? ¿Cómo se llamaba? Ah, no, pues el amigo. Tengo mucha sanidad. ¡Eso! 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 Este es el mayor parte del ganado. ¡Bienvenido al club, girl! Sí, girl. Eres una reina, mamacita. Te queremos escuchar cantar. Tienes talentazo, ya sabemos. Arti. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Es que parece que estás... ¿Cómo decías tu bebé que se comía una señora, verdad? Es que interpretas como una mujer que ha vivido todo lo que dice la canción. O sea... Eres muy dramática. Imagino desde chiquita haciendo unos panchos así de... No, sí, unos pánicos de... No te olvides de mí cuando seas famosa. Usted no se olvide de mí. Bueno, ya es famosa. Vas a ser famosa, amor. Vas a ser famosa. Te lo digo de corazón. ¡Gracias! 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 Los quiero mucho, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, se meten al personaje de cantar y luego se sale. ¡Gracias! ¡Gracias!